Música ни muerte La muerte es un terra OH Y世szna se corría He enterrado a todos mis amigos Y he sobrevivido ¡Vamos! 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 ¡Eso es Kanye! ¡Eso es Kanye Toco! ¡Esos Kanye! ¡Papá flojo! Como saben, hay una banda que se cayó ¡Eso es la banda que se cayó! ¡Eso es la banda! ¡Eso es la banda! ¡Mirve a mano al Fook! ¡Colamos! ¡Adiós! Más, más, más de eso, no está tan solo. ¡Y aquí en el programaillo! ¡Toma que solo para el canal, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!